Acá, acá mierda Bueno, les quiero decir algo de todo corazón Algo de todo corazón Estamos esperando que se ponga el fondo de pantalla De la compu Así podemos mostrar lo que queremos mostrar Y yo mientras toco la flauta para esperar Talente ¿Qué toco? ¿La parte final? No me sale Dale, va a poder ¿Está de ayuda? No, está todo bien A ver, ¿tú qué? Este es el inmigrante ilegal Salí, viste Y este es el hijo Y este es el hermano Y seguimos esperando a que se ponga el fondito Este es el mp3 de Hernán conectado a mi compu Te salto esto A ver Casi me lo hacen en el caer Cortame un corazón Te ha llevado abajo, ¿eh? ¿Qué haces?